El mono de alambre A la madre Vamos a bailar, vamos a bailar El mono de alambre El que no lo baile, el que no lo baile El chica es su madre Vamos a bailar, vamos a bailar El mono de alambre El que no lo baile, el que no lo baile El chica es su madre Buenos días señores Ya pasó un instante El chica es su madre Este güey cantante Vamos a bailar, vamos a bailar El mono de alambre El que no lo baile, el que no lo baile El chica es su madre Vamos a bailar, vamos a bailar El mono de alambre El que no lo baile, el que no lo baile El chica es su madre Vamos a bailar, vamos a bailar El mono de alambre El que no lo baile, el que no lo baile El chica es su madre Buenos días señores El que no lo baile, el que no lo baile El chica es su madre El chica es su madre Vamos a bailar, vamos a bailar El mono de alambre El que no lo baile, el que no lo baile El chica es su madre Vamos a bailar, vamos a bailar El mono de alambre El que no lo baile, el que no lo baile El chica es su madre Vamos a bailar, vamos a bailar El mono de alambre, el que no lo baile, el que no lo baile, que chinga a su madre Vamos a bailar, vamos a bailar El mono de alambre, el que no lo baile, el que no lo baile, que chinga a su madre Buenos días señores, no ha pasado nada, que chinga a su madre El que no lo baile, el que no lo baile, el que no lo baile, que chinga a su madre Vamos a bailar, vamos a bailar, el mono de alambre, el que no lo baile, el que no lo baile, que chinga a su madre Es el ambiente bonito mis amigos, por el ambiente bonito